¡Aló, Buenas! ¡Es acerca yo, Buenas! ¡Jocheta! ¡Hey! Yo estoy privando el racing con 17. Estoy dando la novia y el cuñado tiene una chaga en Marlboro. Pero espérate, espérate. Dale para atrás que no entendí nada. ¿Cómo fue tu historia? Dime. Yo privando el racing, estoy donde la novia y llega el cuñado a Marlboro prepararse una pastolita, una perlita chiquita. Pero con todo el power. Y me ha dicho déjale que usted, papá, que va a querer ello. Yo nomás no se maneja por sol, hermano. Yo nunca he montado un motor, no había bicicleta, ni bicicleta. Oye, ahí se salió calibrado. La zona se puso la mano en la cabeza. Cuando yo caí, que me paré, cogí un carro ahí mismo y hasta el sol de hoy no vuelto por ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, lo salió así! ¡Oh! Yo cogí un carro por ahí mismo. Hasta el día de hoy, ¡Canasto! ¡Buenas! ¡5, 40, 10, 6, 5! ¡Buenas! ¡Hola, Jochi! ¡Hermano! Oye, lo que me pasó. Hace 20 años, con la que ahora es mi esposa, yo fui a los 15 años en su casa. Unos 15 años chulísimos, muchísima gente. Y yo tengo 15 años también, yo estoy bailando con una muchacha en el medio de la pista y sale la prima de ella que me acerca, tenía como 8 años. Y boceado dijo, ¡Ay, qué grajo tú tienes! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! DIME NEW JERSEY Oye tu sabes que ella tiene una revista aqui de San Jose la Mata y llego una prima de ella la prima de ella no era mona primero la prima vino de vacaciones lo conocimos y eso la prima se fue y entonces como que yo empecé a hablar con la otra prima nos gustabamos y necesitabamos algo aqui y un viaje domingo a conocer la familia de la muchacha porque yo no quería decir que cuando ella esta aqui que no tu me gusta vamos enserio esto que son los otros y estoy pasando a m**** con un primo de ella que sucede cuando llegamos a la casa de los bisolojos gente con mucho dinero San Jose la Mata esta la mamá el papá una tia los hermanos cuando yo llego con un primo de ella estamos ahi todos estos reunidos mira este muchacho este enamorado de ella una prima de ella de aqui estaba alla y me dice la prima y me dice la prima y yo digo anda para el carajo y ustedes se conoce si pero era el novio de Mari que vivia alla la prima de nosotros tu sabes la verdad yo yo no tenia donde meter la cabeza no no imagina de tu vero bueno y eso es verdad nosotros somos amigos somos amiguitos somos muy cercanos pero la gente bueno woo.. c... wahhhhhh gracias dime sabe whats uup그래 mhm Entonces, en la mañana, conchan de la entrada para el velorio y después de la 3 de la tarde, conchan la parada, la voy para allá, para el lado del velorio, para la salida. Dios mío. Oye, oye, ¿cómo se vayan? Oye, señores, buenas. Eso fue eso. Buenas. Ey, buenas. Díguemelo. Óyeme, yo fui donde una novia, muchacho, y yo medio maloso. Ah. Tenía una náusea, ya tú sabes. Y en plena reunión tuve que salir huyendo. Y ya tú sabes, en el content adelante. No. Y esa mujer me pasaba la mano por la cabeza. No. Óyeme. ¡Uy, mamacita! ¿Quiere irme, no, pero son vergüenzas o son vergüenzas? Son vergüenzas. ¡Aló, buenas! Estaciones difíciles. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Pa, 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 pipí, buenas. ¡Aló, buenas! ¡Dime, hermano! Oiga, Jocheta. Yo una vez fui a recibir un compadre mío que vino desde Estados Unidos y lo teníamos aquí, una velada, en su casa. En esa época yo estaba a dieta. ¿Pero una velada encantadora? Sí, no, no, una velada, no, una velada. ¡Sí, sí, sí! Una dieta de alimento. ¡Ah! ¡Viento! ¡Sí, encantadora! ¡Sí, encantadora, bueno! Una dieta. Y allá comenzamos a darle a un romito. Ahí yo dije el pecho parado. Y dije, sí, sí, no, yo le doy. Yo con morita, espérate. Sí, ¡ay! Se supone que era con comida, gente de Nueva York. Ahí me tiraron agua en esa marquesina por la cabeza. Lo último que me matan me pusieron de troza. Dios mío, ¿qué estaba quemando crudo? Quemando crudo. Quemando crudo, quemando crudo. A dieta. A dieta y tú bebiendo. Bebiendo en la vísera. Bebiendo en la vísera. No, así nunca, profesor. Quemando crudo. Nunca romo en la vísera. No, no, quemando crudo, no. Buenas. ¡Ay, qué gran zapato! ¡Dime! Sí, esto es súper bueno. Hoy yo en casa de, por primera vez, una enamorada. Mmm. Y resulta que yo oigo la madre que dice como a las siete y media de la noche. ¡Juan Luis, me hacéis en la mesa! ¿Cómo es la cosa para ti? A las siete y media de la noche. Yo oigo la madre, la muchacha que dice, ¡Juan Luis, me hacéis en la mesa! Cuando yo... ¡Uy, pero aquí sí son de frente! Pues nada, me siento, me como mis sueños. Y llega el hermanito de una nueva muchacha que se llamaba igual que yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡No era para él la comida! ¡La cena no era para él! ¡No! ¡No era para él la cena, no era para él! ¡No! 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 Yo salgo y compro una cena. Tiene su cena ahí. Tómate tu cena. Tómate tu cena. No, no, no. Yo salgo y compro. No, no. Ya, ya, ya. Escuche. Yo creo que era así. Mierda, qué lío. Oye. Uno mismo dice... ¡Opa! ¡Abre! ¡Ahí, mi madre! Vamos a ver. Y esta nota la mandaron por WhatsApp. ¡Parao! Por WhatsApp. ¡Parao! ¡No, ok! Vamos a ver. ¡Parao! 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 ¡Se cañó! ¡Se cañó! ¡Se cañó! ¡A lo buenas! ¡No salió! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Sí! Yo necesito que tú me dejes hacer de hoy, Teoria. Una del tema de hoy y una del tema del viernes de la vecina. Es la mejor el de la vecina, así que déjame hacerla. ¡Ok! ¡Vamos a ver! Mira, la de hoy, un 24 de diciembre, yo voy a la Blandino a dar un pésame. ¿24 de diciembre? ¿Qué pasa? Uno de los deudos del difunto cumplía año y era 24 de diciembre además de todo. ¿Tú supiste qué fue lo que yo le dije cuando me escuché a él? ¡Pero espérate, espérate! ¡Oh! ¡Uno de los deudas cumplía año y era 24 de diciembre! ¡Ajá! ¿Tú supiste qué fue lo que yo le dije cuando me escuché a él? ¿Qué haces lo que le dijiste? ¿Qué haces lo que le dijiste? ¡Felicidades doble! ¡Felicidades doble! ¡Doble, bárbaro! El tipo lo cogió a Chile y tú supiste lo que me dijo. ¡Ajá! No te apures, hermano. Yo sé que lo nervio, pero cuando yo hablo el tratamiento yo te voy a decir felicidades. ¡Ay, ay, 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 ay! Oye lo otro, el tema del viernes de la vecina. Yo tengo un amigo que vive en una torre en Prentini. Tujeron su apartamento en venta porque se iban a mudar. Hubo una joven del medio artístico, la que fue con el torrito de Cassandra. ¡Ajá! Que hizo comprar el apartamento de la pareja. ¿Tú sabes lo que hicieron las demás vecinas? ¡Ajá! Le dieron el inicial del apartamento para que ella se lo vendiera. ¡Qué! ¡Qué! Le dijeron, coge eso ahí y cuando te aparezca otro cliente que se adecue al perfil de lo que vimos aquí y que no ponga eso sobre, lo maría a nosotros, le dieron el inicial. ¡Bárbaro! Señores, pero espérate. Ay, pero eso es mucho complejo también. No, pero tú no, tú no, tú no. Yo entendí. No, tú entendiste bien. Claro, que las otras prefirieron pagarle el inicial del apartamento para que no se mude ahí ella. ¡Ajá! Yo no voy a molestarme. ¡Perdona la necesidad! Ay, mi madre Ay, viva Sabroso Que se sabe Guau Cuantas cosas El mismo golpe Ay, Dios mío Déjame ver Buenas Aló, buenas Buenas Ay, dime, mi amor Hola, Jochi, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Aquí gozando Mi hermana me llamó Del trabajo que iba saliendo Y me llamó para contarle mi vergüenza ¿Qué fue lo que te pasó? Oye, Jochi, ¿no ves? O sea, yo cuando estaba más joven Yo trabajaba en un banco ¿Qué pasa? Que mi hija era joven como yo Y le cogió que fuera a su casa Que ella quiere meterme a su casa Y yo, oh, my gallo Dios mío O sea, a mí no me gusta ir Como la casa de gente rica Como que No me gusta, ¿tú ves? Y ella con un afán Pero era tu jefa Mi jefa, sí Ok ¿Qué pasa? Que nada Insistió tanto Y todos los días lo mismo Yo, ay, Señor Espíritu Santo Bueno, pues está bien Ok Cogemos para la casa, Jochi Imagínate, una mujer rica Bueno Cuando llegamos a esta mansión Y yo, ay, espíritu Todo de mármol Muy linda La casa bella Toda Bienvenida a mi casa Qué bueno que tú viniste Bueno Ay, Jochi Me ha dado de salir al baño No Ay, Dios Ay, Dios Prova la roca Yo soy de América Y al baño ajeno Pero, como sé que ha sido tan fina Y yo, ay, Dios mío Yo, ¿qué pasa? Que fui al baño Eh, pues voy al baño Por favor, sí Como no Ustedes en tu casa Bueno Cuando entró a este baño Bello Mármol Bellísimo Jochi Cuando, bueno Voy al baño Y, tú sabes Yo fui al baño Tú sabes Siempre voy a ir al baño Mira, Jochi Cuando yo le he dado Tu calanguita Ay, no Ay, no Ay, no Es un sonido Reluznante Ay, no Yo sube frío Yo me mareé Yo, Dios mío No puede ser, Señor Porque tu santo Acompáñame No puede ser, Señor Yo Jochi, pincleo de agua Y abrí el coche del agua Y no había agua Y yo Oh, Dios mío Jochi Yo me tengo que inventar algo Dios mío Yo me tengo que inventar algo ¿Qué hago, Señor? Cuando ya Eh, ¿todo bien? Y yo Ay, sí Todo bien Gracias, sí Jochi, ¿qué pasa? Que la llamo Bueno Yo inventé algo Mira, a ver, favor Tú puedes conseguir una fundita Que Que Estoy indispuesto Y yo lo disfracé Y ella Oh, sí Yo hice pipí Nada más No te preocupes Bueno, cuando Me pasé yo la funda No ¿Tú sabes lo que yo hice, Jochi? ¿Qué? No No, yo no me quiero imaginar No No, yo no me quiero imaginar No, yo sé, yo sé No 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 Mira, eso fue de verdad Mira, eso fue de verdad ¿Qué? ¿Lo llevaste? No Mira, lo cogí arriba de la funda fría Lo agarré, lo amarré Lo dejé en mi cartera Pero, ¿cómo te ves? Ya me espléndido Ay, Espíritu Santo Pues, sin Dios tanto Que me, me tuve aquí con ella En el carro Un carro de lujo Yo Ay, no, no, no Tengo, mira Me estoy pidiendo más Ya tengo un calor No 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 Abre Sí Josi cuando me dejó Yo No, dime aquí, no, no, no No hay problema Como a media cuadra Josi le hice la cruz Y dio un zumbón a eso Y a Dios Y a Dios No 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 Que dosas sonadas Esa cancera se dio a sonar Ella cree que la dueña no se dio cuenta La amiga La mía se dio cuenta No se dio cuenta Si la dueña la volvió a hablar otra vez Qué creatividad, eh Y eso no es nada Hay que enfrentarlo Dios mío ¿Por qué no es nada, señor? Hay que enfrentarlo Porque mi moja Ya ¿Cómo dice Meli Mera Eso es de la gente? Es lo más sencillo Y dice Mira, el toble no baja Como decía Lo viejo Eso es del cuervo Eso del cuervo Usted va y le dice Mira, el toble no baja Ahí mi madre Listo Yo lo siento, profesor Yo hasta ahí no llevo Notas que llegan por WhatsApp ¡Venga! Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp Por Whatsapp Por Whatsapp MI HERMANO YO EN LA BARRACA YA DESARROLLABA Y MAMÁ LE DIJO TE VOY A SACAR PARA LA CALLE ESOS MIA ODIOS NO SON DE NIÑOS ESOS COLCHONES HABÍA QUE SACAR LAMPAROSOS Y SE DECÍA QUE TÚ LO PONÍAS A ORINAR SOBRE UN LADRILLO CALIENTO TODO ESO LO HICIERON A YUN Y NO HABÍA FUEL Y ESO DIQUI QUE TÚ LO CURABAS EL CEREBRO SABIO POR EJEMPLO LA GENTE SE CONCENTRA Y DIQUI QUE NO SE VA A HACER PIPÍ PERO SE SUEÑA QUE ESTÁ EN UNA FUENTA HACIENDO PIPÍ SE LLAMA EN URESIS NOCTURNA SE LLAMA EN URESIS NOCTURNA SE LLAMA EN URESIS AL AÑO AL AÑO ME QUITARON LOS PAJAMOS PERFECMOS TÚ TE ACUERDO ES UNA LLEYENDA EN URESIS NOCTURNA EN URESIS NOCTURNA Señora, apunten que yo lo veo Como tímido Dubitativo Lo siento, lo siento Como un tanto timorato Timorato Él no está morado, ¿no? Timorato Buen timorato No hay show en estos días, no hay nada Tiene un New York Bank en estos días Sí, ya lo oí el anuncio Tiene un New York Bank en estos días Tiene un New York Bank Deben tener 10 cuños en el programa de los domingos de su papá De modo New York Bank El rock es el número 5 Sale gratinado ahí Sale gratinado ahí Domingo Latino Domingo Qué bueno Obviamente Así es que se tiene en la cura Dios mío, increíble Tengo una nota de voz, vengan Que no se tiene nada de voz Jochi, buenas tardes Tú sabes que en días pasados Hace más o menos como un año, qué sé yo Yo le estaba enseñando unas fotos A mi jefe en el teléfono Y yo iba pasando fotos, pasando fotos Jochi La vergüenza del siglo Cuando yo pasaba y pasaba Salí yo en una foto completamente desnuda Yo me quería morir ahí mismo Wow Deja que te tenga una foto Venga que tú veas ¡Pero es muy genial! Una foto de ella desnuda ¿Pero para qué se tiene una foto desnuda? ¿Pero por qué se tiene una foto desnuda? ¿Pero por qué se tiene una foto desnuda? Es que la madre Vamos a llamar a la joven que llamó. También para ver ese segundo. Vamos a llamar. Le haces una cotización de un masaje. Para ver cómo anda la dieta, a ver si ha rebajado algo. Y la toma para enviárselo. Un antes y un después. O para enviárselo a su esposo. Para enviárselo. No, para ver. Claro. Mira cómo te estoy esperando. Mira cómo me tienes. Ay, no, señor. Esperándote. Esperándote, vamos a ver. Eso es a un antes y un después porque esta dieta. Es un esperándote que estoy y que manda en esa foto. Un esperándote que estoy. Un esperándote que estoy en línea como me tienes. Vamos a ver, vamos a ver. Esperándote que estoy. Mira, mira esa foto que te voy a leer. El juego va hoy contigo sin signo. ¡Aló! ¿Tú estás preparado para él? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Todo bien. Es un chiquete habla. Estamos en el aire. Ah, ok. Perfecto. Que oí tu nota de voz ahora. ¿De qué? De las fotos que tú le estabas enseñando a tu jefe. Mira lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasa? Estábamos esperando un cliente. Él andaba conmigo. Estábamos viendo, yo estaba enseñándole una foto. Una actividad. Pasábamos fotos, pasábamos fotos. ¿Y qué era la foto que te estaba enseñando? Pero tú le estabas enseñando fotos de tu álbum, ¿verdad? Exactamente. En el celular. En los álbumes. Ahí moviendo fotos. Y salió esa fuá. Y yo me iba a morir. Y si es la trágame. Ok. Pero la pregunta a mí, ¿por qué tú tienes una foto desnuda? Hay hochi para mandarla. ¿Por qué? ¿Por ahí? ¡Hoo! 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 ¿Pero en una posición sugerente o así de... ¿Alcística? De dedito en la boca y todo. ¡Ay, picarona! Te llamas la picarona, maluca. ¿Qué tal caballeroso? Perdón, perdón. ¿Pero qué es? No, no te vayas. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Ya ella quiere cortar. Dime mi vida. No, yo te le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo el jefe? Eso es. ¿A qué hizo el jefe? Eso es rojo. ¿Y qué tú le dijiste? ¡Ay! Y espérate. ¡Ay, escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¿Qué tal no ibas? Te sale aumento después de eso. Él dijo, no, no, está bien. No se preocupe. Ok, y una pregunta. ¿Y a quien tú le mandaste la foto, reaccionó ante la misma? ¡Uf! ¡Oye! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡A nivel de... ¡A nivel de... ¡Pregúntenselo a ustedes! ¿De que el Instagram era suyo que cuál es? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto es un tiguerero tan fuerte! ¡No es un tiguerero tan fuerte! ¡Tú y Raulito! ¡Esta gente! ¡Pero ustedes tienen vergüenza! ¡Oh! 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 MÁS GRANDE, TÚ COGES PARA UNA CABAÑA CON EL HOMBRE QUE A TI TE GUSTA Y QUE CUANDO TÚ TE QUITES SU ZAPATO, TÚ NADA MÁS LO OYE, ¿QUÉ HACER? POR MI MADRE QUE NO SABÍA QUE LAS MUJERES LA DABAS QUE SICOSTRUOS, NO SABÍA QUE LAS MUJERES LAS modo mofeta modo zorrillo ay no el dúo eso no tiene madre ay mi madre ¿cómo es la cosa? trajo cuarto no el banco está bien yo necesito hablar con ustedes ahora no sé cuánto mire ese maletín no no ese es el cual ese es el maletín yo le voy a decir una vergüenza mía yo fui a la casa del jefe del que yo me imagino del que usted se imagina para grabar un comercial familiar era toda la familia y estamos ahí montando cámaras que micrófono que esto yo veo un perro que anda cruceteando yo coño este perro es muy grande y vuelve otra vez el perro en los muebles caminando a la casa entera ¿cómo debe de ser? oye el perro no se me engancho en la piel no es un espectáculo es un espectáculo bonito es un espectáculo bonito pero no hay que ver es un espectáculo bonito es un espectáculo bonito es un espectáculo bonito no me la quinta es un espectáculo bonito es una espectáculo bonito por eso que ya no se pasa dime en el instagram aaaah os mando el instagram PERO TODOS SON FUERROS. BUENAS. 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 QUIÉ EXPERIENCIA TENÍA ESE PERO. BUENAS. QUIÉ ES USTED. WILFRIDO SIN PIRODESITO ERE. DIME. VAMOS BIEN. SÍ. QUIÉN? ESAS. QUIÉN? ES MARCELINA. ES MARCELINA. ESTOY AQUÍ. QUIÉN ES MARCELINA? MIRE. ESAS TANCHAS A LATAN. TENGO HANDRE DEMASIADO. SE TE FUITO EL HIERRE. ELLA ESTÁS ESPERANDO. YO LE PAN A ELLOS. YO VENGO AHORA. EL ME DIO QUE YO VENGO AHORA. NO SE NUNCA. DIOS RIDO INCREIBLE. YO. AY 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 AY. ¿CÓMO ESTÁ LA COSA? ESTÁ MUY BIEN. ESTÁ BUENO. DÍGALLE AHORA. VEN EL VIERN MARCELINA. ESTÁ BIEN. BUENO, PUES YA TÚ SABES. CORREA. CORREA VIENE MAÑANA. NOCHI, TÚ SABES QUE ES LA IGLESIA DONDE VA MI MAMÁ. NO, NO. A MAURE. SI. QUE SE LE ENSEGUEN A PABRE LA COSITA. ESTÁ BIEN. OK. ESTÁ BIEN MI AMOR. SI. VARIO NO LO CUIDO A TODICOS. ESTÁ BIEN. ESTÁ BIEN MI AMOR. NO VEMOS EL VIERN DE POR AQUÍ. ESTÁ BIEN. EN LA IGLESIA DONDE VA MI MAMÁ. IBA A PRESENTAR UNA PELÍCULA. UN PROYECTOR UNA COSA. ENTONCES. MI MAMÁ ME DIJO. MARTÍN. TU TIENES UNA PELÍCULA DE JESUCRITO. EN LA IGLESIA OÍ VAN A DAR UNA PELÍCULA, UNA COSA. PRÉSTAME EL CD. PARA QUE PONGAN ESA PELÍCULA. YA. NO. NO. PERO YO TENGO PELÍCULA PORNO Y COSA. Y EN LA CARÁTULA DE JESUCRITO. YO METÍ UNA PORNO. NO. Y YO LE DIJE. VENGA LLÍVESE ESA. DALE. OK. AHÍ LO MALTRATAN Y TODO. MIAMÁ LE DIJO. COMO DEÍ. Y CUANDO, CUANDO ESTABAN TODO EL MUNDO EN LA IGLESIA. QUE MIMA ÁMÁ LE DIJO. MIAMÁ LE DIJO. MIAMÁ MARTÍN ME PRIZÓ UNO DE JESUCRITO. ESA SE VE BIEN ORIGINAL SE VE BIEN. QUE LE DIERON A PLAY. LA CHICA DE BOCA CHICA. EL PASTOR LAMÁ HIZA ASÍ. COMPRATE UNA PARTERA ALLÁ BAJO.